A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En Ginebra, Suiza, hubo un niño que a los seis años quedó huérfano. Poco tiempo después, su padre fue obligado por las autoridades a abandonar la ciudad y el niño quedó desamparado. Fue adoptado por un taller de grabadores y allí vivió hasta que tuvo 16 años. Un domingo, el joven salió a pasear y regresó cuando las murallas de la ciudad se habían cerrado. Entonces, asustado y temeroso de un castigo, decidió huir. Y convertido en vagabundo, fue adoptado por una viuda joven y rica que lo quiso llevar por el camino de la devoción. Pero el joven tenía otras apetencias y llevó a su protectora por los caminos de la pasión. Tiempo después, se le conoció como erudito y polémico escritor, como brillante disertador, como implacable polemista. El mundo entonces lo conoció como Juan Jacobo Rousseau. Y dado que Francia vivía las vísperas de grandes agitaciones, su palabra iluminó el pensamiento revolucionario de la época. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, decía Rousseau. Y ese fue el principio para pensar que lo que había que cambiar antes del hombre era la sociedad inhumana, en la que todos nacimos. El gobierno analiza denunciar a jueces que ordenaron reintegro de policías. El Banco Interamericano de Desarrollo y el BEI financiarán interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia en contra de Allen Berbera y Marcela Aguiñaga. Los editoriales serán de Walter Spurriett, Fin de una era. Talía Flores, encuestas, estresan a candidatos. ¿Quiénes irán a segunda vuelta? Noticias del Día El gobierno analiza denunciar a jueces que ordenaron reintegro de policías. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo este 28 de junio del 2023 que se emprenderán acciones legales en contra de los jueces que resolvieron el reintegro de los 286 agentes judicializados a las filas de la Policía Nacional. Las disposiciones judiciales hay que aceptarlas por ley, pero en nuestro caso estamos analizando poner las denuncias porque existe una sentencia de la Corte Constitucional por prevaricado. Vamos a poner las acciones que correspondan, pero es inaceptable, dijo Zapata. El ministro explicó, por ejemplo, que no se puede reintegrar a algunos servidores anteriormente separados por sanciones y que si él o el mando policial deben ir presos por oponerse a la orden judicial, lo harán. Zapata mencionó que algunos casos beneficiados con las resoluciones jurídicas para reintegrarlos causan indignación en la Policía Nacional. En 2022 comentó, se separó de la institución a cuatro servidores a quienes se les encontró en posesión de drogas, pero presentaron una acción de protección. En otro caso, un policía fue encontrado con evidencias de robo, huyó y no cumplió la sentencia. Esperó que prescriba el caso e interpuso un recurso de protección para ser reintegrado. Por otro lado, está el caso de los otros funcionarios policiales que fueron dados de baja después de 15 años, presentan un recurso judicial. La policía debe reintegrarlos y devolverles sus salarios. Estos fallos me parecen una barbaridad, un absurdo. Vamos a ir con todo, pero no podemos cumplir con barbaridades como esta, criticó Zapata. El funcionario reconoció que este tipo de situaciones hacen que se pierda credibilidad ante la ciudadanía. El BID y el BEI financiarán interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones podrían financiar la construcción del proyecto de interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú a 500 mil voltios, informó la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, el 27 de junio del 2023. El gerente de CELEC, Gonzalo Uquillas, informó que el directorio de esta empresa pública ya aprobó que se negocien las líneas de crédito con estas dos entidades. El proyecto de interconexión eléctrica Ecuador-Perú requiere de una inversión de 289 millones de dólares, de los cuales el BID desembolsaría 125 millones, el BEI unos 125 millones y la diferencia se pagará con recursos propios de CELEC. Fernando Santos, ministro de Energía y Minas, dijo que el proyecto fue declarado como prioritario pues permitirá la integración energética regional a través de la importación y exportación de energía eléctrica. Y en el sector eléctrico damos pasos firmes y concretos para que la integración sea una realidad entre las naciones hermanas de Ecuador y Perú, dijo Santos. Según Santos, la integración eléctrica entre Ecuador y Perú contempla una complementariedad de fuentes energéticas para solventar el suministro entre los dos países. La interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú permitirá el intercambio energético, fortalecerá la seguridad energética y beneficiará a las poblaciones aledañas en la generación de fuentes de empleo, destacó CELEC en un comunicado. Este sistema de interconexión atravesará las provincias costeras de Guayas y El Oro y se compone de cuatro fases. Línea de transmisión Chorrillos-Pasajes 500.000 voltios de 207 kilómetros de longitud, la ampliación de la subestación Chorrillos, una nueva subestación eléctrica en Pasaje-Loro y la línea de transmisión Pasaje-Frontera de 500.000 voltios de 77 kilómetros de longitud. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia en contra de Allen Berbera y Marcela Aguiñaga. El juez del Tribunal Contencioso Electoral Guillermo Ortega admitió el 27 de junio del 2023 el trámite para tratar la denuncia por proselitismo político que presentó Juan Esteban Guardera Cisneros en contra de Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social y de Marcela Aguiñaga como representante legal del movimiento Revolución Ciudadana. Juan Esteban Guardera presentó en abril del 2023 la denuncia en contra de Berbera y Aguiñaga por haber incurrido en una infracción electoral al haber realizado actos de proselitismo político que están prohibidos en el reglamento de promoción de candidatos a consejeros del Consejo de Participación y Control Social. La acusación de Guardera se sustentaría en espontos de propaganda que se transmitieron en medios de comunicación en los que Aguiñaga como representante de la Revolución Ciudadana y el expresidente Rafael Correa promovían la candidatura de Berbera al Consejo de Participación y Control Social. La acusación es por infracción muy grave que se sanciona con una multa de 21 a 70 salarios básicos es decir entre 9.450 y 18.000 dólares destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Berbera fue abogado del expresidente Correa en la demanda que presentó en contra de Diario Universo hace más de 10 años. En el plazo de 5 días contados a partir de la última citación, Berbera y Aguiñaga tendrán que contestar la denuncia formulada en su contra. Los dos podrán presentar las pruebas de descargo que consideren pertinentes. Entrevista del día En Radio Sucesos la mañana de este miércoles estuvo Gustavo Manrique, canciller del Ecuador para hablar acerca de la reunión de la Asamblea de la OEA y también acerca del canje de deuda. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo ha tomado organismos internacionales, la misma OEA, esta situación del país es muy particular? Seguro. Debo reconocer que cuando se tomaba la decisión, me parece que fue el 17 de mayo, el presidente tomaba la decisión constitucional de la disolución de la Asamblea y finalmente elecciones anticipadas. En algún momento pasó por mi cabeza que que pudiéramos tener alguna mala impresión a nivel internacional de lo que iba a ocurrir, sobre todo con con algo como había ocurrido en el en el caso de nuestros vecinos peruanos, ¿Verdad? E hicimos todo un plan de contingencia para mitigar esta posible errada percepción de la herramienta constitucional que tomaba el presidente. Y fue una serie de planes. Y por decir el primero, el presidente anuncia en cadena nacional a las siete de la mañana con todo el cuerpo diplomático. Me parece que van cincuenta y dos de cincuenta y tres. Algunos no estaban en el país y recibió un respaldo fuerte, inmediato de todo el cuerpo diplomático por haber tomado esta esta decisión, ¿Verdad? Luego de eso emprendí contacto directo con todos los cancilleres que podía, los más cercanos y los no tanto también para explicarles de primera fuente por Zoom, por teléfono y demás. Y concluyo diciéndole que en algún momento pensé en hacer, en organizar un equipo de tres frentes que podamos recorrer internacionalmente. Y no fue necesario porque inmediatamente empezamos a recibir apoyos de la OEA, usted que lo menciona ahora, de diferentes de la ONU, de diferentes instituciones a nivel mundial diciendo que celebraban. Porque finalmente, ¿Qué es lo que hizo el presidente? Llevar a cabo el acto más democrático que puede tener una población, que es ir a las urnas y decidir la historia o el futuro de su de su gente. Bueno, y por tanto, entonces los países lo han tomado bien a esta decisión constitucional, que a menudo es una herramienta que está en nuestra constitución, ¿No? Sin duda alguna, la han tomado de esa manera, hay respaldo total, aplauden y están sorprendidos que, yo sé que esto puede hacer ruido para algunos cuando lo mencioné ahora, pero en ese momento, la madurez democrática del pueblo en general, y no sé si de algunos oportunistas o de partidos de todo tipo, que aceptaron inmediatamente y no hubo un acto de violencia, no hubo un herido, no hubo un detenido, y que en treinta y seis horas, el consejo nacional electoral, es decir, la máxima autoridad en un año electoral, anuncia que habrán elecciones el veinte de agosto, y en cuarenta y ocho horas, la corte constitucional, de manera unánime, también dice que es un acto constitucional. Entonces, básicamente tuvieron que respetar, y no solo eso, sino, como le digo, realmente estaban impresionados, como ustedes saben, la semana pasada estuve en la OEA, que es la organización de estados americanos, y fue la asamblea donde nos reunimos en su gran mayoría todos los cancilleres, y debo reconocer que admiran y que aplauden cómo se llevó a cabo esto, porque no es un proceso fácil de hacer una disolución de la asamblea, herramienta constitucional, y el presidente también dar un paso a un costado, pero además otra cosa que sorprende es que él decide no presentarse en las elecciones. Aquí algunos dirán, bueno, es que no tenían los números, y tenían los números, no importa. Por tener un entorno de paz, un entorno más democrático, un entorno donde los candidatos se puedan enfocar en defender sus propuestas, y el gobierno, el presidente, nosotros, enfocarnos en la gestión, realmente estamos viviendo un escenario hoy, en materia democrática de gestión. política, porque cuidado se me malinterpreta, yo sé que tenemos unos problemas de inseguridad, sé que tenemos unos problemas de amenaza del niño, del niño, perdón, pero me refiero específicamente en la relación del Ejecutivo con el Legislativo, hoy el Ejecutivo, quienes tenemos el mandato de administrar, estamos enfocados en la gestión, enfocados en la gestión. También en Radio Sucesos estuvo Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, para hablar acerca del cronograma de funcionamiento y operaciones del Metro de la capital. Escuchemos la nota. Bueno, ¿en qué se ha venido trabajando? ¿Cuáles han sido los nuevos críticos para poner en marcha, finalmente, a la obra más cara y más importante de la ciudad? Bueno, empezar diciendo que, en efecto, lo que usted mencionaba como preámbulo, existen cinco contratos, y claro, aquí hay dos modos de contratar metros a nivel mundial. El uno es operación, construcción y mantenimiento, o construcción, operación y mantenimiento, con lo cual, usted básicamente recibe un producto llave en mano, es decir, pasa un determinado tiempo, y claro, eso le permite a usted que funcione el método. El otro es el que se implementó en Ecuador. Por un lado, se contrata la construcción, por otro lado, se contrata la fiscalización, por otro, el gerenciamiento, por otro, el tema de la entrega del material rodante, y finalmente se ha contratado también la operación. ¿Cuál es el problema que usted necesita ahí? Que empaten todos los contratos. Cuando usted tiene una sola empresa encargada de todo, esa empresa verá cuándo hace el empate entre la construcción y la operación, cuándo hace el empate entre el gerenciamiento y la fiscalización, cómo recibe el material rodante. Bueno, en el Ecuador se hizo de esta otra manera. Costos y beneficios. A nivel internacional, cuando usted contrata construcción, operación, mantenimiento, generalmente hay un 40% promedio de desvío con respecto al costo referencial. Mientras que en el caso ecuatoriano, si bien es cierto, es mucho más difícil el empate y se producen estos desfases en el cronograma, el desvío con respecto al presupuesto original referencial está en el 4%. Entonces, claro, usted mira las diferencias y dice, ok, al final hay que tomar una decisión. En el Ecuador se optó para la segunda. En esa segunda decisión, bueno, nosotros lo que hemos hecho es revisar todos los contratos hasta el momento, empatar esos contratos, importante lo que usted mencionaba, el alcalde por primera vez reunió a los cuatro financiistas en primera instancia, que no hay proyecto al momento en el Ecuador y es de los poquísimos proyectos que a nivel de América Latina han sido financiados por Banco Europeo de Inmersiones, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco de Desarrollo de América Latina, por sus siglas del BID, la CAF, el Banco Mundial y el BI. Entonces estuvieron en la misma mesa los cuatro financiistas, el constructor, el operador, el fiscalizador, el gerenciador, el proveedor de los trenes y la empresa Metro de Quito. Y ahí, en una jornada de trabajo ardua, que empezó a las siete y media de la mañana y terminó más o menos a las diez de la noche, pudimos establecer técnicamente un cronograma. Y este yo diría que es el primer anuncio importante. Aquí no hubo temas políticos de cuándo podrá operar, sino que técnicamente, constructor, fiscalizador, operador, pusieron sus hitos y dijeron, esto es lo que necesitamos, así empataríamos. Y si todo sale bien, porque evidentemente siempre pueden haber temas futuros, el Metro podría operar el primer día del mes de diciembre de este año. ¿Está ya actualizado este cronograma, Víctor Hugo? Todas las semanas, los días lunes nos reunimos, todo este equipo que le mencioné de la mesa de trabajo, para actualizar el cronograma y revisar qué hitos tienen que cumplirse al viernes. Al menos se está dando una coordinación al respecto. Sí, coordinación y además solución en problemas que se podrían presentar en los hitos. Entonces ese es como un primer gran elemento que a mí me parece positivo. Segundo, en el material rodante en el Ecuador no se había recibido el material rodante por parte del municipio, sino que se hizo lo que se conoce dentro de la contratación pública como una recepción presuntiva en notaría. Entonces fue necesario que exista un proceso de mediación y arbitraje en la Procuraduría General del Estado para que finalmente el municipio pueda recibir esos bienes. ¿Cuál es el problema? Porque es un nudo crítico. Uno diría, bueno, finalmente los bienes algún día pasarán a manos del municipio. Ojo, en el sector público. Si los bienes no son suyos, usted no puede contratar mantenimiento de esos bienes. Porque ese día los habla. Entonces al fin del día usted necesita que los bienes ingresen a el patrimonio, ingresen a los activos que tenemos dentro del municipio, y esos bienes ahora sí podrán ser sujetos de este proceso de mantenimiento. Hay un tuit que publicó el Metro de Quito en su cuenta, dice, cerramos un largo proceso de mediación y al fin los trenes de herramientas de repuesto del Metro de Quito pasan a manos de la ciudad. O sea, que antes no estaban a manos de la ciudad. Exactamente, y eso genera un problema. Usted no puede contratar el mantenimiento. Uno diría, ok, pero no deberían todavía los trenes funcionar dentro de rieles y en túneles. Y listo. Bueno, no es tan fácil tampoco porque hay dos tipos de mantenimiento. El preventivo y el correctivo. El correctivo viene dado por las garantías. Las garantías de los trenes terminan en el mes de octubre. Y usted necesita un mantenimiento preventivo después de que han estado 18, 20 meses parados algunos para subirles a rieles dentro de los túneles y cerciorarse de que los 18 trenes funcionen. De tal manera que usted pueda decir, ok, recibo conformidad, no hago uso de las garantías porque funcionó perfecto. Caso contrario, le toca hacer uso de las garantías como cualquier vehículo. Entonces, ahí tenía, digamos, un primer nudo crítico que se ha resuelto. En estas semanas ya los bienes se registrarán en el municipio. Existe también una consultoría que previamente fue contratada para el efecto. Apenas esos bienes estén. Nosotros daremos la puesta a punto del material rodante que se denomina técnicamente que básicamente es revisar qué ha pasado estos 18, 20 meses con los trenes que no se han movido. Y en el mes de julio tendremos otro hito, que es que por primera vez los 18 trenes estarán sobre rieles y en los túneles ya del sistema de metro de Quil. Por otra parte, Alberto Acosta Burneo, en Radio Sucesos, él es analista económico, habló acerca de la consulta popular sobre la minería en el Chocó Andino. Veamos la nota. Definitivamente el niño es una gran interrogante y es difícil de predecir porque a diferencia de niños muy fuertes, por ejemplo, el del 82 fue un niño particularmente fuerte, pero en el país tiene una economía muchísimo más grande de la que teníamos en el 82. Una actividad productiva que se ha extendido por áreas mucho más grandes también del país. Eso significa también que podemos ser bastante más vulnerables, sobre todo porque es claro que la infraestructura es deficiente. Hace falta infraestructura para poder contener los impactos del niño, para poder desviar las aguas. Y eso lo podemos decir fácilmente porque vemos qué sucede con inviernos relativamente fuertes, como fue el invierno pasado. No niños todavía, sino simplemente inviernos fuertes. Y ya vemos cómo colapsan las infraestructuras, cómo se inundan áreas de riego, etcétera. Entonces, el desafío aquí es muy grande. Vamos a tener que trabajar y la prioridad de los políticos de este momento debería ser priorizar la construcción de infraestructura necesaria, en el poco tiempo que queda debimos haberlo hecho mucho antes, pero priorizar esa construcción de infraestructura para ayudar a los sectores productivos y a los ciudadanos a enfrentar un fenómeno que potencialmente puede ser muy destructivo y que además va a tener definitivamente impacto a nivel económico en general. Ahora, el gobierno tiene un plan, un plan que se ve estructurado, que se ve que ha sido elaborado en colaboración con todas las instituciones que tienen que dar una respuesta de primera línea y también el sector privado que ha participado o va a participar. Pero uno se pregunta, por ejemplo, mantenimiento de carreteras, limpieza de diques, vertientes, etcétera. Si no se ha hecho en dos años, ¿por qué tenemos que pensar y creer que se va a hacer en dos meses? Es lo que sucede, ya en dos meses estamos tarde. Para el niño debimos habernos preparado hace 10 años, hace 20 años. Lo lamentable es que en el país deshacemos todas las cosas a última hora. Queremos estudiar para el examen la noche anterior. Y eso no funciona. Uno saca un pésimo resultado. Y eso es lo lamentable que va a suceder también en el país. Recordemos, por ejemplo, qué bien nos sentaría en este momento esos famosos fonditos. ¿Se acuerdan ustedes de los fonditos de contingencia que el presidente Correa, en medio de la gran bonanza petrolera, cuando estábamos inundados de petrodólares, dijo que era un desperdicio de recursos, que era plata ociosa, que había que gastarse ese minuto? Y nos gastamos en medio de la gran bonanza todos esos fondos de contingencia que son precisamente los fondos que se necesitan para estos eventos. ¿Para qué uno guarda dinero de manera de reserva? Para los momentos difíciles, para enfrentar fenómenos como este. Ahora el país tiene que estar mendigando financiamiento, créditos internacionales, para tratar de tener algo de recursos para compensar y eventualmente para reconstruir el país una vez que haya pasado el niño. Eso es parte de esa irresponsabilidad de nuestros políticos, de ese vivir en el corto plazo, vivir al máximo hoy, hacer la fiesta más grande, votar la casa por la ventana. No importa las consecuencias, no importa que después vienen las vacas flacas y que no vamos a estar preparados para enfrentarlo. Lo mismo sucede con el fenómeno del niño. No estamos preparados, no estamos preparados por infraestructura, tampoco estamos preparados en cuanto al manejo fiscal. Ha sido un manejo fiscal irresponsable, especialmente durante la bonanza. 10 años de votar la casa por la ventana, nos pasan factura, ya no tenemos ni siquiera esos famosos fonditos que era lo que nos hubiese salvado en este momento. Importante. Alberto, también se mencionaba y el gobierno ha mencionado que pedir apoyo a los organismos multilaterales para justamente financiar la preparación con miras de enfrentar este fenómeno del niño. ¿Cómo ve esa solución que está planteando el gobierno ante la situación tan compleja? Bueno, es lo que tiene que hacer el país en este momento. No hay muchas más alternativas. Si es que hubiésemos sido responsables, durante la bonanza no nos hubiéramos gastado los fonditos, sino que los hubiésemos multiplicado. Tendríamos fondos robustos, como tienen países responsables. Noruega, para empezar, uno, un país petrolero, igual que el Ecuador, que parte importante de su renta petrolera la guarda en fondos. El Ecuador debe haber hecho lo mismo. Y ahí el argumento es que hay tantas necesidades. Por supuesto, precisamente porque hay tantas necesidades, no podemos darnos el lujo de ser irresponsables. Tenemos que hacer un manejo fiscal sostenible en el tiempo y prepararnos para estos sucesos, que no solamente es fenómeno del niño. Ya lo vivió el país. Hay terremotos, pandemias, algunos que somos solo del Ecuador o internacionales. Pero vemos cómo es lamentable y hacemos historia, yo creo, a nivel mundial, hacemos noticia, porque somos de los pocos, si no único país, que, por ejemplo, en la pandemia, el Estado, en vez de salir al rescate de los ciudadanos, de los emprendimientos, de la actividad productiva, en el Ecuador, los ciudadanos tuvimos que salir al rescate del Estado, porque el Estado gastador e irresponsable no tenía dinero. Entonces aplicaron una reforma tributaria para poder cargar los demás tributos para rescatar al Estado. Lo mismo sucedió con el terremoto de Manaví. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación estuvo María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES, para hablar acerca de las reformas a las leyes de seguridad social. Escuchemos lo que mencionó. Y un poco la coincidencia en muchos de los sectores que han pasado por estos micrófonos y han hablado por otros canales, colegas, es precisamente que el fondo de pensiones es lo más complicado, lo más grave y lo más riesgoso que tiene el IES. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, sí, cómo no, este tema es absolutamente crucial. Es un tema muy importante dentro de los pilares de trabajo de la vocalía que estoy representando. Y desde ese punto de vista, pues, hemos dado todo el apoyo para que esta comisión pueda realizar su trabajo en coordinación con las unidades técnicas del IES. Como usted sabe, la comisión ha llevado un proceso desde enero que fue lanzada en la presidencia de la República. Esta comisión está liderada por el economista Augusto de la Torre y esta comisión tiene un proceso que ha venido llevando a cabo, ¿verdad?, hasta llegar al momento de poder presentar una propuesta. Esta propuesta la comisión todavía no la ha presentado. Tenemos conocimiento que estará siendo presentada en los próximos días del presidente Lazo. Y, como digo, ha ido cumpliendo una serie de hitos, una serie de, un proceso, ¿verdad?, en el cual ha incluido reuniones de la comisión, de los miembros de la comisión, con diferentes grupos de la sociedad civil, jubilados, mujeres, jóvenes, gremios empresariales, academia, etcétera, etcétera, para recoger de ellos las distintas opiniones, las distintas contribuciones que cada sector quería hacer para incorporar estas opiniones, digamos, dentro de la propuesta técnica que tiene que hacer esta comisión. Esta comisión tiene dos fases, ¿verdad?, una parte técnica y una parte jurídica. La propuesta tiene que ser una propuesta de reforma a la ley de seguridad social en lo que respecta específica y exclusivamente al sistema de pensiones sin incluir el tema de salud, como sabemos. Así que, obviamente, la parte de la propuesta jurídica, la propuesta legal o de reforma legal tiene que estar basada en un análisis técnico. Y el análisis técnico ha sido realizado por la comisión en conjunto con los técnicos de la dirección actuarial del IES, que es la parte, el corazón fundamental de esta propuesta, obviamente, para hacer una propuesta legal. Tiene que estar basada en los estudios actuariales. Así que, como usted sabe, existe una problemática dentro del sistema de fondado de pensiones que nos obliga, pues, a tener que ser responsables, obviamente, a tomar el toro por los cuernos y a tener que hacer una propuesta de reforma al sistema de pensiones para darle solución a su sostenibilidad financiera en el tiempo, en el largo plazo. En algún momento conversé con el economista de la Torre en este tema, largamente, tuvimos una charla interesantísima, y él mencionaba que se puede hacer un montón, o sea, puede salir la propuesta más lógica, más sensata, racional, incluso consensuada, etcétera, y él decía, pero yo no me jugaría por una propuesta cuando el actual sistema burocrático del IES, la estructura institucional del IES, se mantenga tal como está. O sea, esto es lo que, en el fondo, podría detener cualquier tipo de reforma. ¿Cómo mira usted esto? Bueno, sí, existen problemas de diferente índole para hacer esta propuesta de reforma, ¿verdad? Uno de ellos, que precisamente es de los que entiendo se ha referido a gusto de la Torre, es precisamente a la gobernanza, a la gobernanza del IES. Como usted sabe, existe un solo consejo directivo compuesto por tres miembros, y esos tres miembros tienen que velar por tanto la parte del sistema de pensiones como por la parte del sistema de salud, salud, y por todos los demás seguros, porque no son solo dos, está el seguro de pensiones, está el seguro de salud, y está el seguro de riesgos del trabajo, el seguro del social campesino, entre otros seguros por los cuales tiene que velar, de tal manera que, efectivamente, la propuesta de Augusto es un poco que haya una gobernanza específica para el sistema de pensiones, en este caso, y otra separada para lo que es salud, que digamos que son los dos seguros un poco más importantes, y puede tener razón en eso, porque obviamente son mundos totalmente separados y diferentes técnicamente, el mundo de salud tiene que ver con, por un lado está la aseguradora de salud, que digamos es la que recibe digamos las cotizaciones, como si fuera la compañía de seguro de salud, ¿verdad?, que sería la parte administrativa del seguro de salud, que es la que administra los ingresos y los regresos de las prestaciones, y por otro lado están las prestaciones en sí, que ya serían los servicios de salud, que son los hospitales, las 101 unidades médicas que conforman la red de unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entonces eso tiene que ver con salud, con la parte médica, con provisión, con medicamentos, con insumos, con medicinas, con operación de hospitales, etcétera, etcétera, y es totalmente diferente, obviamente, a las prestaciones que se dan en el fondo de pensiones que tienen que ver con las prestaciones de jubilación, las pensiones de jubilación por invalidez, por vejez, etcétera, etcétera, entonces son dos mundos totalmente diferentes, y desde ese punto de vista, pues, podría ser conveniente que se pueda proponer, se pueda evaluar la posibilidad de que haya una gobernanza separada para cada uno de los. ¿Qué piensa de eso? Yo, personalmente, esto no es una decisión, esto no es una opinión a nivel institucional del IE, sino una opinión personal en el momento. Yo creería que sí, que se puede darse una gobernanza separada para que se especialice, porque son cosas especializadas y muy diferentes de cada uno, entonces quizá el tiempo que se pueda destinar específicamente para uno y otro pueda ser mucho más productivo si se lo especifica y hay una gobernanza para cada uno de los fondos de pensiones. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial Walter Spurrier Baquerizo, director de la publicación económico-política Análisis Semanal y su versión gemela en inglés Weekly Analysis, presidente del grupo Spurrier, vicepresidente de la Fundación Esquel, asesor de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Fin de una era. Walter Spurrier. El universo. Las cosas se están dando para que desaparezca el Ecuador petrolero y dolarizado. Nunca manejamos de manera óptima nuestra riqueza petrolera, pero el rumbo hacia lo peor se lo emprendió en 2006 con la confiscación de los activos de Occidental, luego de que el Correato confiscara las utilidades de las otras petroleras privadas y con ello se puso fin a su inversión. A Petro Ecuador el gobierno central le obliga a entregar todos sus ingresos para saciar su apetito y no quedan fondos para invertir en exploración. Desde entonces hemos consumido las reservas petroleras sin sustituirlas. Petro Ecuador busca compensar la caída de la producción incorporando el último bloque petrolero sin explotar, el ITT, pero la Corte Constitucional aprueba una consulta popular para desmantelar la infraestructura y cesar la producción. Sin el aporte del ITT se reducirá la producción nacional de petróleo. También la exportación cuyo valor sería menor al de las importaciones de combustibles. El Ecuador dejaría de ser entonces un país petrolero. A corto plazo nada puede reemplazar al ITT ya que la Corte también ha frenado la minería industrial. La producción de nuestra riqueza aurífera y cuprífera demorará en llegar si es que logra superar los obstáculos. El fin del ITT nos hará bajar un escalón en el nivel de vida. El cierre del ITT golpeará al fisco que nos recuperará los 1.500 millones de dólares que costó la infraestructura y deberá gastar otros 500 millones de dólares para desmantelarla. El sector público, no solo presupuesto, perderá rentas anuales que en 2022 fueron de 1.200 millones de dólares. Será un fuerte golpe más allá de la deteriorada situación del fisco cuyo déficit se abre e incurre en atrasos en el pago de sus cuentas. El Estado no estaría en condiciones para afrontar un fenómeno del niño ultra fuerte como el del 97-98 de Darce. ¿Quién enfrentará esta situación? La crisis política recortó el periodo de lazo a cinco meses y su sucesor tendrá un año y medio, motivado a no hacer horas para mantener la popularidad y ser reelecto en el 2025. Son dos gobiernos de corta vida, poco propensos a tomar medidas de fondo, como cortar el desperdicio en el gasto público, reducir el subsidio de los combustibles o elevar el IVA en el orden de nuestra preferencia. Al menos tres presidenciables manifiestan que hay cómo resolver el problema sin dolor, tomando las reservas internacionales para financiar el gasto público. El Banco Central del Ecuador no tiene plata. Denomina reservas al dinero de los depositantes en bancos y cooperativas que instituciones financieras tienen depositado en el Banco Central. Cuando Rafael Correa tomó parte de nuestros depósitos y se los gastó para frenar el aumento de las importaciones que se daría producto de ese gasto, grabó las importaciones con salvaguardas e impuestos. Como consecuencia, todo subió de precio. De repetirse el asalto sucedería igual. Además, los bancos y cooperativas no podrían atender a sus depositantes en caso de retiros masivos, a no ser que en parte entregaran papeles del Estado. Una medida así de destructiva le permitiría al gobierno cubrir las necesidades del 2024, pero ¿y para el 2025 lo mismo? Una vez consumidos los dólares, no sería factible mantener la dolarización. En ese camino vamos. Pero esta tragedia puede evitarse. Hay que frenar y dar vuelta en U. ¿Quién de talía flores publicado en el portal Primicias? ¿Cuánta razón tenía el estadista y político alemán Otto von Mismar cuando aseguraba que nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería? En el preámbulo de la campaña presidencial más corta desde el regreso a la democracia, los candidatos no admiten que viven pendientes de las encuestas y que los números los mantienen al borde de un ataque de nervios. Ha ocurrido siempre, pero ahora es más evidente por la cantidad de empresas desconocidas que difunden cifras dispares causando desconcierto y los presagios respecto de una de las candidaturas. Aspirantes y consultores necesitan las encuestas para proseguir con su estrategia o reaccionarla, para afianzar ciertos apoyos porque no pocos se inclinan hacia un hombre dependiendo de cómo les va con los números. A 53 días de ir a las urnas, las encuestas coinciden en dar clara ventaja a la candidata de la Revolución Ciudadana, R.C. 5, Luisa González, por lo cual se la consideraría fija en la segunda vuelta. Eso significaría que solo hay un cupo para los siete candidatos restantes, todos hombres por coincidencia. ¿Cómo se explica que la candidata del correísmo vaya primera a pesar de que los diez años de la fallida Revolución Ciudadana significaron una pesadilla para la mayoría de los ecuatorianos y un desastre económico y social para el país? Parece un caso para la sociología, la antropología política y la psicología, pero desde lo elemental y visible resulta inevitable mencionar a los malos gobiernos que le sucedieron como la mayor de las causas. En el caso de Lenín Moreno, quien hizo una consulta popular que tuvo enorme apoyo en las urnas, no completó la reinstitucionalización del país, lo que causó frustración. Al expresidente se le reconoce que soltó la mano a Jorge Glass, involucrado en la corrupción por el caso de Brecht, que respetó a la libertad de expresión y corrigió la errática política exterior. Pero su gobierno también fue salpicado por denuncias de corrupción y la creación de una comisión anticorrupción con el apoyo de la ONU fue un fiasco. Lo del lazo ha sido peor. La ineptitud de su gobierno arruinó todo, a tal punto que la buena gestión para vacunar a todos durante la pandemia casi ha sido olvidada. Que no se haya recuperado nada de lo que se llevaron los corruptos, aunque haya sido una promesa de campaña del hoy gobernante, evidente evidencia negligencia y pusilinamidad. En tanto que el inadmitido pacto con el correísmo para aprobar una ley impuestera, la misma que un año después ha sido echada abajo, ratifica la arruindad de la política y denota ausencia de sentido de la historia y del honor. Del absurdo de anticipar las elecciones en lugar de dar tiempo para que las fuerzas políticas se reagrupen, dando paso a la sucesión, el pueblo está siendo testigo. La sordera palaciega ante las advertencias de que la bulia terminaría pasándoles la factura, es hoy una dolorosa realidad. ¿En qué situación estará el país para que el eslogan de la candidata de la RC5 aluda al resurgir de la patria? Y en un video se hable de que nos robaron la patria y nos dejaron la inseguridad. El relato impuesto tuerce la verdad porque las autoridades no supieron construir uno propio cimentado en los hechos de los cuales los ecuatorianos pueden dar fe porque los han vivido. Pobre país. La campaña electoral ha entrado en una fase decisiva. Las cartas de los ocho binomios están sobre la mesa. Los últimos días ha sido visible que los candidatos han remodelado su imagen. En algunos casos ha incluido un refrescamiento estético. Pero la idea, fuerza de los mensajes, aún no se percibe vigorosa. Jaco Pérez ha reforzado su identidad con su pañuelo de colores al cuello y la chacana cruzandina que usa todo el tiempo. Hace campaña en bicicleta y habla de ser la tercera vía y su eslogan es ¡Claro que se puede! La lucha contra la corrupción es la marca de Fernando Villavicencio cuyo eslogan es tiempo de valientes, aunque también hablan de gente buena. Ha optado por un estilo más casual con la camisa por fuera y nuevos lentes. Otto Sonneholzner actualizó la foto de su perfil en redes y también en las imágenes con las que se promociona. En sus recorridos evita las tarimas para estar más próximo a la gente. De igual a igual. Habla de paz, plata y progreso. Jan Topic ha cambiado su traje típico comando con el de anuncio de su candidatura por una chompa de cuero. En Twitter responde las preguntas de la gente y para evidenciar cercanía lo hace sentado en el piso. Sus videos lo muestran recorriendo las provincias en moto pero no lleva casco. Su eslogan es Por un Ecuador sin miedo. Daniel Loboa pide el voto para recuperar el ADN del país y alude a seguridad, desarrollo, empleo y salud. Habla de un nuevo Ecuador. Usa camiseta pero con frecuencia luce una chaqueta. Javier Herbas, quien todavía debe lidiar para que su candidatura, que ha sido otra vez impugnada, quede en firme. Habla de seguridad, obras y salud. Un S.O.S. por el Ecuador. Y repite que asume el reto. Se ha desencantado por una camisa blanca. Bolívar Almijos del movimiento Amigo. Fuerza Rural Unida promete subsidiar la educación y los pasajes. Su eslogan dice Caminemos Juntos de Nuevo. Viste saco y muchas veces corbata. Tantas ofertas y tantos compromisos antes de las elecciones. En un país con grave crisis solo parecen dar la razón a Otto von Bismarck. Los ecuatorianos irán a las urnas el 20 de agosto conteniendo la respiración porque el desenlace es incierto. La campaña misma se presenta desafiante y poco predecible. ¿Quiénes cree usted que pasarán a la segunda vuelta? Artículo de Tania Flores publicado en el diario Primicis. Noticias Internacionales Alexei Navalny afirma que Putin es la mayor amenaza para Rusia. El líder de la oposición encarcelado Alexei Navalny afirma que la mayor amenaza para Rusia es el régimen del presidente Vladimir Putin. Las declaraciones de Navalny desde su celda a través de las redes sociales son las primeras que realiza desde el motín frustrado de Wagner. En su cuenta de Twitter señaló que fue Putin quien personalmente llevó a Rusia al borde de la guerra civil y recordó que fue él quien personalmente indultó a todos esos convictos que buscaban asesinar a Shoigu y a quien quisieran matar. La rebelión del jefe del grupo mercenario Wagner Yevgeny Prigojin, que al parecer se encuentra exiliado en Bielorrusia, ha desencadenado la mayor crisis política de Rusia en décadas. El líder bielorruso Alexander Lukashenko, que afirma haber desempeñado un papel decisivo en las negociaciones para poner fin a la revuelta, afirma que convenció al presidente ruso Vladimir Putin para que no lo matara. Lukashenko dijo también que ha ofrecido a los miembros del grupo Wagner, que también han abandonado Rusia, una base militar abandonada en el país. Pero también subrayó que no se utilizarían para custodiar las armas nucleares que Moscú acaba de recibir. Pero la instalación del grupo mercenario Wagner en Bielorrusia está causando alarma en Polonia y en general en Occidente. Washington afirma que tomará medidas contra el grupo Wagner activo también en África. El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que donde quiera que va Wagner, le siguen la muerte y la destrucción. Una grabación de Trump revelaría posesión de documentos clasificados sobre Irán. Nuevos elementos polémicos se suman a la averiguación sobre el manejo inapropiado que el expresidente Donald Trump habría dado a información de seguridad nacional. La cadena de noticias CNN reveló un audio en el que el exmandatario asevera mientras manipulaba varios documentos que manejaba información clasificada sobre Irán y que como presidente pudo desclasificarla. Gustavo Marín, abogado constitucionalista, estima que esta posible evidencia puede debilitar las argumentaciones de Trump en las que reitera que solo tenía en su poder información no confidencial. Probablemente hay una especie de admisión, uno, de que el documento es clasificado porque creo que lo dice claramente durante la conversación. Dice incluso que él no lo puede revelar, sin embargo se lo revela a esta persona. No obstante, de acuerdo con el abogado constitucionalista Lorenzo Palomares, las declaraciones fueron ofrecidas en condición off the record y descarta que pueda ser usado como evidencia y agrega que ese audio no es ningún tipo de testificación. Él puede estar usando esa terminología para decirle al periodista, no quiero divulgarla contigo, o si la voy a divulgar están privilegiadas. O sea, yo no veo delito aquí. Por otra parte, la jueza Aileen Cannon, quien encabeza el juicio federal contra Trump, negó la solicitud del fiscal especial de ocultar los nombres de 84 posibles testigos en el caso de documentos clasificados. José Pernalete, Voz de América, Miami. La OTAN discute las consecuencias de la rebelión de Wagner en Rusia. La rebelión de Wagner en Rusia ha tenido un gran protagonismo en una reunión en La Haya previa a la cumbre de la OTAN, que se celebrará el 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania. Tras el pasado fin de semana, la OTAN considera que la crisis política rusa está creando un entorno aún más volátil e impredecible, especialmente en la región del Báltico. Nosotros todos vimos los eventos en Rusia durante los últimos días. Estos son temas internos de Rusia, pero lo que es claro es que el presidente Putin de la guerra contra la Ucrania ha amplificado división y creado nuevas tensiones en Rusia. En el mismo tiempo, no debemos de desestimación Rusia. Así que es aún más importante que continuemos a proporcionar a la Ucrania con nuestro apoyo. Si Wagner deploió sus serial killers en Belarus, todos los ciudadanos habitantes enfrenten incluso más peligrosos de inseguridad. En estas circunstancias, la defensa y la defensa de la defensa principal es una gran prioridad. Y en Vilna News, tenemos que tomar medidas claras, que son apoyados por todos los países. El secretario general de la OTAN dijo que durante la reunión, los líderes discutieron los próximos pasos para fortalecer la capacidad de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica, así como el objetivo de alcanzar la inversión del 2% del PIB en defensa. El 50% de los turistas quieren viajar de forma sostenible. A pocas semanas del inicio de las vacaciones de verano, el sector turístico se prepara para una temporada de récord, ya sin el efecto de la pandemia, aunque ahora se enfrenta al impacto de la inflación. A este reto se le añade la creciente demanda de turismo sostenible por parte de los viajeros. De ello han hablado los profesionales del sector, junto con el mundo político en Destination Europe, una cumbre dedicada al turismo. Según las encuestas realizadas por una de las principales agencias de turismo en línea, los turistas quieren viajar de forma más sostenible. Este año, tres cuartas partes de los encuestados quieren irse de vacaciones con una menor huella de carbono, pero se encuentran con varios obstáculos. So we have seen that travellers are increasing. We know that there are some barriers that they're facing, so while they have intent, there's also something that's getting in their way, and that's the cost, or their perception of cost, that is, so they feel that sustainable options are too expensive, and it's also the idea that there's too few options for them to choose from. So we have 50% of our travellers telling us that the sustainable options are too expensive. Interestingly, there's also 50% of our travellers that are telling us that they're willing to pay more for a sustainability certified experience or accommodation. Este compromiso con el clima puede adoptar la forma de una certificación ecológica o de datos sobre las emisiones de carbono. Para la Unión Europea es mucho lo que está en juego. Europa sigue siendo el primer destino turístico del mundo y el sector representa el 10% del Producto Interior Bruto Europeo. Además, el turismo proporciona entre 25 y 30 millones de empleos directos. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes cuatro horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas. El ecuavole, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, kachaskan, gimnasia olímpica, pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavole es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavole, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra. Esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.